Por eso cuando uno habla con los campesinos cocaleros, ¿qué significa la paz para ustedes? Es muy complejo porque dice, bueno, o sea, dentro de los cinco puntos que se está negociando está la reforma rural y está la política de droga, lo que tiene que ver con los cultivos y en eso se va a tratar de ayudar al campesino para que salga de ese problema, que hay desconfianza por parte de los campesinos. Ah, pero se plantea la sustitución, o sea, quito, desaparezco de Colombia la hoja de coca y vamos a sembrar otro cultivo. Nosotros decimos, no, en la diversificación se deja la hoja de coca que necesitamos para alimento, para nuestro uso tradicional y a medida que la solución va llegando, pues se va mermando. Entonces el gobierno dice, no, hablamos con ustedes, con los gobiernos locales y hay que erradicarla. Y nosotros decimos, no, o sea, ahí hay una dificultad, ¿no?, que se nos viene para nosotros. Aquí nadie está defendiendo ninguna postura, ni la legalización, ni la regulación, ni la guerra a cualquier precio. Lo que queremos, lo que tenemos que hacer es usar estudios serios y ponderados como el que hoy nos presenta la OEA para encontrar mejores soluciones. Pero si, como dicen las amenazas que hay, que para que haya paz, que se acabe la hoja, entonces nosotros nos va a amar. Porque de manera y suerte si hay paz y que no nos dejen la hoja, entonces cuando haya paz, ¿qué comemos?